Estas son las principales noticias astronómicas de la semana. Quédate aquí, Mamayuca te informa. Hoy te enseñamos cómo distinguir los planetas de las estrellas. Misión Marte 2020, cuándo se lanzará, cuáles son sus metas y todo lo que debes saber. El telescopio Hubble a un mes de haber cumplido 30 años. Extra, última hora. NASA desmiente sobre la existencia de universos paralelos. ¿Cómo distinguir los planetas de las estrellas? Las estrellas y los planetas son cuerpos celestes muy distintos. Una estrella es una bola gigante de plasma que genera energía gracias a las reacciones de fusión que se produce en su núcleo. Por el contrario, un planeta es un cuerpo rocoso o gaseoso, de menor tamaño que orbita alrededor de una estrella. Sin embargo, en el cielo puede resultar difícil distinguir los planetas de las estrellas, ya que a simple vista todos se ven como un pequeño punto de luz. Sin embargo, los planetas parecen no destellar y las estrellas sí, aunque no siempre es así. ¿Quieres saber por qué? Las estrellas son fuentes de luz muy intensas, pero muy lejanas. Por tanto, desde la Tierra las vemos como un pequeño punto de luz, aquí en el cielo. Los rayos de la luz provienen de las estrellas. Se ven afectados por las distintas capas de aire de nuestra atmósfera, que lo altera entre unos 10 a 20 veces por minuto. Por eso, a simple vista, las estrellas parecen temblar. Esta perturbación no es más que los efectos de nuestra atmósfera sobre los rayos de luz de las estrellas. A fin de cuentas, es un efecto similar a la que ocurre cuando miramos el asfalto, a lo lejos de un día de verano. Las imágenes parecen temblar debido al aire caliente que emana del suelo. Bien, algo así pasa con las estrellas. En conclusión, las estrellas destellan a nuestra vista porque poseen luz propia. Y la luz de los planetas parecen estar fijas, ya que son cuerpos opacos y solo los vemos en el reflejo de la luz del Sol. Bien, te recomendamos mirar el cielo desde el patio de tu casa y verás ya tarde, bajo escorpión, al gran Júpiter. Junto a él estará el planeta Saturno y ya muy tarde podrás ver a Marte, el dios de la guerra, quien resalta con su color anaranjado. En otra noticia, y hablando de Marte, te contamos todo sobre la misión Marte 2020, cuándo se lanza, cuáles son sus metas y todo lo que debes saber sobre la misión proyectada para lanzarse a mediados del 2020. Tiene el objetivo de encontrar señales de vida pasada en el planeta rojo. Aquí te contamos las novedades tecnológicas del rover. Marte 2020 se acerca cada vez más a la hora de la verdad. Ahora que su rover ya tiene nombre oficial. Y es que la próxima misión a Marte de la NASA tiene el objetivo que no solo nutre las ambiciones científicas, sino también a la imaginación popular. Marte 2020, que consiste en enviar un vehículo modelado con bases en el legado de la Curiosity, abordará preguntas claves sobre el potencial para la existencia de vida en Marte. Además, se encargará de buscar y confirmar que en el planeta rojo tuvo las condiciones apropiadas para albergar vida y así encontrar señales de vida microbiana pasada. ¿Cuándo y dónde se lanzará Marte 2020? La NASA proyecta lanzar rover Mars a mediados de julio del 2020. Cuando la Tierra y Marte estén en buena posición relativa entre sí, para aterrizar en Marte, Mar 2020 se lanzará desde Cabo Cañaveral, en Florida, e irá a bordo del cohete Atlas B-541. El sitio de aterrizaje de Marte 2020 será el cráter G-0, quien posee un lago en el lecho del cráter, que tiene unos 49 kilómetros de diámetro, es rico en sedimento, que lo convierte en un lugar propicio para buscar dios señales. Además, esta misión durará un año marciano, o lo que es un poco menos de dos años terrícolas. Hubble, el telescopio de la gente, a un mes de haber cumplido 30 años, fue lanzado en abril de 1990 a bordo del transbordador espacial Discovery. Durante este tiempo de duro trabajo, ha realizado más de 1.4 millones de observaciones, entregando datos que han abierto el cosmos a investigadores y gente aficionada a la astronomía. Además, ha aparecido en más de 17.000 artículos científicos, y ha obtenido más de 900.000 observaciones. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos aquí en la comuna de Vicuña, Cuarta Región de Chile, Capital Mundial de la Astronomía. Extra de último minuto, hace un par de horas la NASA ha desmentido haber descubierto un universo paralelo. El pasado martes, 19 de mayo, comenzó a circular una noticia replicada por varios medios de comunicación en el mundo, que se volvió viral en las redes sociales. La NASA habría descubierto un universo paralelo al nuestro, en donde, además, el tiempo corría al revés. En Twitter, las palabras de la NASA y un universo paralelo se volvieron tendencias, y todo el mundo hablaba asombrado de aquello. Sin embargo, esta noticia es falsa. Sabemos que se trata de una gran desilusión para los amantes de la ciencia ficción, que por fin veían la realidad de vencer al cine. Sin embargo, todo se trató de una malinterpretación del diario británico Daily Star, quien dio, por cierto, una de las muchas causas posibles de los resultados de un estudio realizado en el 2016, por lo cual la NASA hace algunas horas ha aclarado el malentendido. Bueno, con estas noticias nos despedimos, agradeciendo su sintonía y audiencia. Y por supuesto, a quienes hacen posible que estemos al aire. A la Municipalidad de Vicuña, al señor Alcalde Rafael Vera, al Observatorio Cerma Mayuca, y a todos los y las habitantes de la Comuna de Vicuña. Y recuerde, no salgas de tu casa, infórmate con nosotros, para que cuando nos volvamos a abrazar, nadie falte. Soy Onías Rojas, y nos veremos en el próximo noticiario, si Dios y las estrellas así lo quieren.